Música Acabo de leer tu carta de despedida Ay, en ella me despida Ay, soledad, no te me vayas No te me vayas, me da que mi corazón se va a estallar Que no te vas, soledad Que no te vas, soledad No me equivoqué Pensando que no andaba bien Claro, mami, gózate Para que no andaba bien Salud, Padilla y Don Diego, Don Diego En el cadete de caras y music De caras y peronias, me vayas Y es lo que cuñe